Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo a Online Cosméticos, tengo aquí el paquetín. Y bueno, como son pocas cosas, voy a hacer un unboxing. Me ha gustado mucho grabar un unboxing, lo que pasa que se suelen hacer los vídeos más largos, pero en esta ocasión, como os digo, son cuatro cosinas, así que si se me hace largo, hasta incluso mejor. Así que nada, si os apetece ver que me he comprado en esta ocasión, vamos a abrir el paquete. Vamos a ver lo que hay dentro. Ya os digo, compré cosas que necesitaba, reposiciones, aproveché que en la web tenía algo de rebajas y compré cosas que, bueno, ahora mismo, ahora mismo no necesito porque tengo, pero sé que voy a utilizar sí o sí, así que, pues eso, que aproveché las rebajas que tenía para ahorrarme algo de dinero y al final creo que me ahorré unos ocho euros, que bueno, para un futuro está muy bien porque lo iba a comprar sí o sí. Tengo aquí los precios, pero bueno, os iré poniendo en pantalla mejor y así, listo. Me compré, bueno, ¿cómo no? A ver, es que lo que me compré me hace gracia porque es que siempre os hablo de esta línea, pero bueno, me compré otra vez mi querida línea de Manuka Triton. Me da la sensación de que esta botella es un poco diferente, que es un pelín más larga ahora, antes era más gordita, pero bueno, nada, es lo mismo, 200 mililitros, este es el gel limpiador, ya sabéis que esta línea me encanta, que es indicada para pieles grasas o mixtas, es de Yaya, no testan animales y es súper baratina y para mí funciona genial, para mí hasta el momento es la mejor línea que he probado. Que no testen animales, porque es cierto que hay otras líneas que me han ido bien para pieles mixtas, pero testan animales, así que ración, calidad, precio. Y encima, que no testen animales, para mí es lo mejor hasta el momento. Está muy bien este gel, además es que me gustan muchísimo como huelen estos productos, a mí me huelen, esperar, es que iba a decir una cosa, pero... Sí, lo sigo manteniendo, es una especie de, tiene un toque para mí como agominola de Coca-Cola, para mí, eh, yo la verdad es que no he escuchado a nadie decirlo, pero para mí tiene un toque agominola de Coca-Cola. Ay, no sé qué puede cerrar ahora el bote, bueno, luego lo cierro. Bueno, luego, pues cómo no, pues evidentemente me cogí la crema de día y la crema de noche. Se diferencia en que la de día tiene protección solar, la verdad es que solo tiene un 10, pero bueno, tiene protección solar, así que esta la utilizo cuando me echo crema hidratante por el día. Trae, a ver, no sé cuánto trae, 50 mililitros, la verdad es que viene bastante cantidad, porque las cremas de cara normalmente traen 30, y bueno, estas traen 50, está muy bien. La voy a abrir para enseñaros cómo son, pero bueno, ya supongo que sabréis cómo son. Pero bueno, es como un, es un tubo. A ver, o sea, a ver. Abro una solo porque ni siquiera las voy a utilizar hasta que termine las que tengo en uso. Son botecinos así, que está muy bien, que sean así botes cerrados, para no andar manipulando con las manos y no andar contaminando toda la crema. Está muy bien, la verdad. Pues esta es la de día y esta es la de noche, que tiene, creo que tenía algún ácido o alguna cosa que, sí. Ácido de almendras para pieles grasas y vistas, que tiene un ligero esfoliante. A ver, espera que os lo leo. Crema de noche esfoliante suave con 3% de ácido de almendras para pieles grasas y vistas. Es que esta crema, eso, es dedicada para utilizar simplemente por las noches cuando no te vaya a dar la luz del sol. Por eso, porque tenía, ya he recordado yo que tenía algún tipo de ácido o algo así, que se supone que, bueno, es para quitarle un poco las marquinas de los granos y cosas así. Yo no noto mucha, mucho en ese sentido. No noto que actúe, no sé, que me quiten las marcas de los granos. Pero recuerdo que me gusta más la crema de noche que la de día. Tienen texturas diferentes. La crema de día es como la típica textura de crema blanca normal y la de noche es como un gel más refrescante, no sé, que se absorbe más rápido. Me gustaba más la de noche. Lo que pasa es que, claro, si quiero utilizar una crema por el día, pues esta no se puede utilizar por culpa del ácido este que trae. Así que, pues nada, me cojo las dos y listo, las voy combinando. Y luego de la misma línea me cogí el esfoliante que trae 75.000 litros y también me gustaba mucho este esfoliante. También se puede utilizar, pues eso, como esfoliante normal o como mascarilla. Te la puedes dejar en la cara durante un tiempo y, bueno, luego te lo retiras como una mascarilla normal. Yo la verdad es que siempre lo utilizaba simplemente como esfoliante y me gusta mucho. Es una pasta muy densa, pero tiene un gran hulo que esfolía bien. Y eso es que me gusta muchísimo esta línea y ya lo sabéis. Aparte de estos cuatro productos que me compré en esta ocasión, la línea tiene un tónico facial que tengo en el baño y yo la verdad es que lo tengo desde hace muchísimos meses porque ya sabéis que yo tónicos no suelo utilizar. Lo compré para probar a ver qué tal me parecía y... no, no. El tónico yo no os lo recomiendo, a mí me da la sensación de que no hace nada. Así que, bueno, lo voy gastando como puedo, pero todavía me queda muchísimo. Yo es que tónico no... no encuentro ningún tónico que de verdad le dé al sentido y que de verdad actúe como tiene que actuar. Así que yo paso ya de los tónicos. Luego, lo siguiente que me cogí... a ver... Bueno, quito esto de aquí. Y lo siguiente que me cogí es una base de rostro. Hacía bastante tiempo que no me cojía... que no me compraba maquillaje. Y, bueno, esta base de rostro tiene tela. Es la base que llevo ahora mismo aplicada porque se me está terminando la que tengo. Es esta de aquí. Son estas bases de Belle. Y yo tengo un amor... Bueno, tenía un amor-odio con esta base. La compré por probar en su día. Y en su día no me gustaba porque me sacaba muchos brillos. Ahora mismo no es que me saque muchos brillos, pero bueno, me sigue sacando brillos. Pero por lo que me gusta es porque es una base que me va muy bien para un tema en concreto, que es las arruguitas. Yo ahora mismo tengo el problema... ya veréis, me vais a llamar loca porque claro, a mi idea es decir... ¿Tienes arrugas? Sí, tengo... no son arrugas arrugas, son líneas de expresión. Pero se me mete el maquillaje por esas líneas de expresión. Yo venía utilizando maquillajes muy gorditos, muy densos y para tapar mis granos porque claro, yo tengo acné. Pero claro, ahora tengo bastantes más líneas de expresión y ese maquillaje denso y untuoso y gordote que venía utilizando para tapar mis granos se me queda demasiado gordo para esas líneas porque se me mete todo por ahí. Entonces se nota muchísimo que estoy maquillada y no queda nada guapo. Entonces bueno, voy a ir agastando el maquillaje que tengo evidentemente. Pero he descubierto que este maquillaje de aquí, pues bueno, es cierto que no me cubre como me gustaría a mí. O sea, como una pasta airesa para taparme los granos. Pero sí que me va muy bien para el tema de las líneas de expresión. Así que yo he decidido que bueno, si no me tapa del todo los granos, pues ahí sirve los granos. Pero lo que no me gusta nada es que se me meta el maquillaje por las arrugas. Así que pues nada, que me enrollo un montón. Que se me está terminando el que tenía de estos. Y como estaba en oferta, pues decidí cogerme dos de diferentes colores. Yo, colores no, de diferentes tonos. Y bueno, el que vengo utilizando en invierno es el 01. Que es este de aquí. Es el tono más clarito que hay. Y es el que mejor me va. Es un tono cetrino. Y para ahora, para el invierno, la verdad es que como soy tan tan blanca, pues es el tono más claro. Y el que mejor me va. Y luego estuve investigando un poco. Ya hay muchos tonos. No sabía cuál coger. Para coger un tono más de cara cuando me bronceo un poco. Que yo la verdad es que no me bronceo mucho. Pero bueno, sí que suelo coger algo de tono cuando llega la primavera o el verano. Así que no sabía si cogerme el 02 o el 03. Porque claro, tenía la duda de que saliera un tono cetrino o un tono rosado. Yo no necesito un tono cetrino. Y después de darle muchas vueltas, al final cogí el 02. Espero no haberme equivocado. Espero que sea un tono amarillo. Y voy a mirarlo ahora. La verdad es que lo voy a abrir porque... Porque tengo mucha curiosidad. Y no sé, tenía mucho miedo a cogerme un tono rosado. Y no me apetecía nada. Me voy a echar el tono 01 y el 02 uno al lado del otro. Para que veáis la diferencia ya que estoy... A ver. No sé yo, eh. Es que me daba la impresión de que el 02 era un pelín rosado. Y puede que sí. A ver. Bueno, no sé si lo podréis apreciar. A ver. Este de aquí es el 02. Y este de aquí es el 01. Voy a esparcerlo. A ver. Así. ¿Lo veis? Este es el 01. Y este es el 02. No sé. Bueno, tampoco es que sea muy rosa. Pero igual sí que tira a rosa. Igual tiene que haber cogido el 03. Mirad que dudé. Pues... Bueno. Ya miraré a ver en... No sé. Como si da y como si entre el 02. Pero bueno. Si no lo gasto. La verdad es que... Son bases muy baratinas. Entonces bueno. Las voy a gastar igual. Aunque sea tono rosado. Pero bueno. Me gustan más los tonos cetrinos. La verdad. Y luego. Como el pedido online cosméticos es gratis. A partir de 20 euros. Y tenía 19 con... Unos céntimos metidos en la bolsa. Tuve que pedirme algo. Para llegar a los 20 euros. Y... Y que fuera el envío gratis. Así que nada. Mirando así un poco por lo web. Para mirar alguna tontería muy barata. Pues nada. Me pedí un corta uñas. Porque la verdad es que tenía dos. Uno se me rompió. Y digo. Y bueno. Pues nada. Pues lo pido un corta uñas para reponer. Ya veis vosotros que glamour y que misterio. Y nada. Es un corta uñas normal y corriente. De la marca Top Choice. Que también tenía algún descuentín. Y pues nada. Aprovechí. Me lo cogí. No sabía que coger. Pensé en cogerme alguna tontería más cara. Pero para qué. Sé que esto es lo que voy a utilizar. Así que. Pues esto. Y luego. Pues bueno. Como siempre. Me metieron muestrinas. Y ya sabéis que online cosméticos meten muchas muestras siempre. En esta ocasión. Lo que no metieron. Es algo que siempre meten. Que me pareció muy raro que no lo haya metido. Y es una muestrina de estas de tarrín de leche de cabra. Que está muy bien. Yo la verdad es que no las he utilizado. Porque. Porque es para pieles más secas. Pero bueno. Lo que sí que me metieron mucho. Y me da un poco de rabia. Porque a ver quién lo usa. Es. Me metieron. Un, dos, tres, seis muestras. De crema de rostro. De la línea de hombre. De Yaya. Que yo no tengo a quien dárselas. Porque como no se las da mi padre. Pero mi padre no usa cremas. Así que. Pues no sé. No sé si os las enviaré en algún sorteillo. O me lo quedaré para. No sé. No sé. O las puedo probar yo. A ver qué tal va. Que más da que sea la línea de hombre. ¿No? Es una piel como la nuestra. Un poco más dura será. Pero. Pues igual lo pruebo yo. Bueno. Pues que le metieron seis muestras de estas. De. De. La crema de rostro de línea de hombre. Me metieron. Me metieron. Una crema de más de cincuenta de jazmín. Esta me la metieron más veces. Y se las suelo dar a mi madre. ¿Qué más? Eh. Una crema. De noche. De la línea Sensitive. Creo que esta ya me mandaron otra vez. Y ya la probé. No va. Mal. Pero bueno. A mí me siguen yendo mejoras de para pieles mixtas. Y luego me metieron. De la línea Manu 4. Que mira tú. Me compré esta crema. Y me metieron la misma. En muestra. Pues bueno. Esta. Esta la voy a mandar a vosotros. A un. En algún sorteo. Por. Para que la probéis. Porque ya que os hablo tan bien de. De ella. Pues bueno. Así. La probáis. Y a ver si os va bien. Espero que. Quien gane el sorteo. Por lo menos tenga la piel como yo. Y. Nada más. Este es todo el pedido. Ya veis que no son muchas cosas. Que. Más que nada. Me enrollé a hablar. Y a enseñar a las cosas. Al ser un unboxing. Es que si lo llego a hacer. Como un vídeo normal y corriente. Creo que el vídeo no me llega. Ni cinco minutos. Así que nada. Que espero que os haya gustado. Mi pedido. Que ya veis que son. Reposiciones y cosas que necesitaba. Ahora mismo no. Pero que. O sea. Me está terminando. De aquí a un mes. Seguramente. Ya necesite estas cremas. Así que bueno. Eso dinero que me ahorré. Y. Nada. Que no me quiero liar más. Que muchas gracias por verme un vídeo más. Muchísimas gracias por suscribiros. A mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Y hasta pronto. Un besazo enorme. Un besazo enorme. Un besazo enorme. Un besazo enorme. Gracias por ver el video.